Bueno, señores, gracias. Nosotros vamos inmediatamente a conectar con el Dr. Waldo Ariel Suero, presidente del Consejo Médico Dominicano Vía Telefónica, con quien vamos a conversar acerca de, bueno, de cosas que están ocurriendo alrededor de esa entidad. Adelante. Buenos días, doctor. ¿Dónde está disponible para contestar? Bueno, se cayó la llamada con el Dr. Waldo Ariel Suero. Vamos a ver en qué momento podemos conectar de nuevo con él vía telefónica para conversar sobre diversos temas. Qué chulería, ¿eh? Y yo en el aire. Vamos adelante, doctor. El número que está marcado no está disponible para contestar. Así es. Bueno, bueno, bueno. Sí, vamos a ver si lo pone ahí en la pizarra, Israele. Sí, mucho mejor. Es mucho mejor. Imagínate, ni que fuera yo Superman. Exactamente. Bueno, el doctor ya está. Está ahí, Waldo Ariel. Bueno, vamos a ver si hacemos contacto. Miren, miren, hay un dato importante a propósito de salud pública. Hay una llamada. Buenos días. Sí, hay una llamada. Adelante, doctor. Caramba. Soy amigo mío. ¿Cuánto tiempo? Ustedes son amigos míos todos. Hace un excelente programa. Gracias, doctor. Pero yo voy hacia los criterios anteriores sobre la situación del campo y los campesinos y su terreno y su cultivo. Ustedes no saben que hace poco tiempo. No hay campo. Aló. Se cayó. Se cayó. Bueno, vuelvo a llamar más tarde, doctor. Ahora tenemos al doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, vía telefónico. Adelante, buenos días. Adelante, buenos días, doctor. Buenos días, Waldo. Se oye muy mal. ¿Le estamos escuchando, Waldo? Sí, vamos a ver qué hace. No se escucha bien. Ok, le estamos dando los buenos días. ¿Me escucha ahí? Más o menos. Buenos días. Cómo no. Cuéntenos, ¿qué está ocurriendo en cuanto al tema de las ARS? Sabemos que el CMD convocó o va a convocar una reunión con los actores de ese sector para ver cómo resuelve el problema de las críticas que hacen los médicos a los contratos, a la relación entre ellos con las entidades. ¿Quién va a convocar? ¿Quién va a convocar ese sector? ¿Quién? Bueno, tengo entendido que es usted, el Colegio Médico Dominicano. No, nosotros no estamos convocando. Nosotros lo único que estamos haciendo es convocando una asamblea entre los médicos. Ah, ok. Para Luis. Es una asamblea entre los médicos. Bien, perfecto. Eso es lo que nosotros hemos convocado para el sábado próximo. Explíquenos, doctor, ¿cuál es el objeto? ¿Qué busca el CMD con esa convocatoria? Bueno, el problema es que los honorarios y tarifas de los médicos que trabajan con la ARS están desde hace, desde el 2007 que comenzó el régimen contributivo de seguridad social, se mantienen inalterables y nosotros estamos planteando que se modifiquen. Se sigue pagando desde hace 14 años lo mismo que se pagaba por una cesárea, por un parto, etcétera. Entonces, este, y por ejemplo, por un día de internamiento a un médico por lo que le pagan son 680 pesos por ver un paciente y pasarle visita dos y tres veces al día. Igualmente con los procedimientos anestésicos. Nosotros elaboramos una propuesta, tenemos muchos años luchando por esto, 14 años, sin resultado positivo y eso es lo que estamos convocando a los médicos para iniciar un proceso de lucha para enfrentar las ARS y las, y el Consejo Nacional de Seguridad Social. Doctor, ¿entiende usted que el momento es prudente ahora para exigirle verdad o incluso amenazar con paralización de servicios? Bueno, yo creo que hay que ser, la prudencia debe ser bilateral y precisamente como estamos en una pandemia y que como supuestamente los médicos son unos héroes para algunos, la prudencia debe de mejorar esos honorarios y tarifas de los médicos que desde hace 14 años siguen siendo de manera inalterable. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene, que usted dice que ha estado manejando de hace tiempo y que no ha sido posible aplicarla? Pero ¿cuál es la propuesta en términos, digamos, generales? Nosotros sometimos a través de la CISALRI que hizo el estudio sobre el impacto económico al Consejo Nacional de Seguridad Social, una propuesta mejorando más de 1,400 procedimientos y mejorando también los días de internamiento y los procedimientos anestésicos. Esa es la propuesta. Bien. Bien. Doctor, con relación, cambiando un poquito de tema, al COVID-19 aquí en la República Dominicana, su valoración del proceso de vacunación. Yo creo que ha comenzado con buen ritmo. Hay que seguir apoyando este proceso de vacunación. Muchas personas se van a vacunar más de lo que ustedes pensaban. Yo creo que las cosas han comenzado con buen ritmo, pero el gobierno no puede bajar la marcha, ni lo dominicano, frente a la expansión del virus. No se puede bajar la marcha, no todo está resuelto. Esta batalla no se ha ganado frente al COVID. Hay que mantener la misma determinación, el distanciamiento, el uso de mascarillas, el aseo de las manos, etc. Todo eso hay que mantener. Doctor, con relación a la cantidad de fallecidos en la República Dominicana por COVID, vimos y quedó demostrado que el gobierno no estaba publicando la cantidad real. Incluso hace más de dos meses que aquí el director provincial de salud, Luis Rosario Socias, denunció que se pasaban ya la cifra de 200 muertos en la provincia de Duarte solamente. Y fue en el día de antes de ayer cuando el Ministerio de Salud Pública llega a esa cifra. Es decir, que no concuerdan los datos de las provincias con los que está publicando el Ministerio a nivel nacional. Es bueno que el doctor Luis Rosario nos envíe esa estadística. Él tiene nuestro teléfono. Y si es ciertamente así, que no dudamos de nada, pues nosotros asumimos esa denuncia. Doctor, ¿pero no es responsabilidad del colegio investigar eso? Lo que pasa es, sí, es lo mismo que te estoy diciendo. Que no tengo ese detalle. Si lo tuviera, nosotros hiciéramos la denuncia. El colegio médico no hace denuncia de manera alegre. Cuando nosotros hacemos una denuncia porque tenemos el soporte, la prueba en la mano. Y esa prueba yo no la tengo. Por lo tanto, le estoy pidiendo que me las envíen. Bien, doctor, en el periódico El Listín Diario de esta mañana sale una información en la que da cuenta que usted como presidente del Colegio Médico Dominicano sugiere agilizar, digamos, el proceso de vacunación, acelerarlo, producto de la existencia en el país de dos cepas del coronavirus mucho más agresivas, ¿no? ¿Cuál ha sido su planteamiento con relación a este tema? Eso mismo. Nosotros entendemos que, fíjate, lo que pasa es que aquí hay personas que se están desesperando. Por ejemplo, quieren abrir las puertas. Eso es un error. Es un error. Ayer la positividad aumentó a 19 puntos tanto. Se están haciendo muy pocas pruebas. Nosotros planteamos que hay que aumentar el número de pruebas, mantener la misma medida sobre lo que le hemos explicado ahorita y continuar con el mismo ritmo para evitar que es lo que nosotros tememos un regrote importante de la pandemia, un nuevo pico de la pandemia. Doctor, entonces ustedes como Colegio Médico no están de acuerdo con la apertura de las escuelas. No, claro que no. Lo hemos dicho muchas veces y lo ratificamos. Todavía no hay condiciones para eso. Además, ¿cuál es el afán? Las escuelas se cierran dentro de un mes. Yo no veo cuál es el afán. Si ya no hemos pasado todo un año escolar de manera virtual, vamos a terminarlo así. ¿Para qué? Por problemas de los colegios. Los colegios están presionando. Ajá. Por problemas económicos. Así no se puede. La vida está por encima de los problemas económicos. Recuerden que detrás de cada niño hay un padre y una madre. Y hay unos abuelos. Y eso hay que preservarlo. Así es. Doctor, el día 8 de este mes, hace dos días, ¿verdad? Vimos que la prensa reseñaba una declaración suya donde usted decía que no había aquí la cepa ni de Brasil ni de ningún otro lado. Bueno, que no había hasta este momento. Pero también dije en la misma declaración que podía llegar. Que podía llegar. Pero entonces, ¿cuándo llegó la cepa? Hablamos con prueba. Ya llegó, perfecto. Ya llegó. Llegó. Hay que enfrentarla. ¿Cuándo? ¿Ayer llegó? ¿O antes de ayer? ¿No tienen el dato, más o menos? Es que no se escucha bien. Te oigo entrecortado. ¿Se tiene el dato de cuándo pudo haber entrado la cepa aquí a la República Dominicana? Ay, Dios mío. Vuelve y repite la pregunta. ¿Tenemos el dato de cuándo pudo haber entrado esa cepa brasileña y la británica? No, no. Yo no tengo ese dato. No puedo hablar de ese dato porque no lo tengo. Ah, ok. Yo lo que te contesto, la respuesta que me sé. La que no me sé, te digo, sencillamente no me la sé. Aunque hay un, doctor, hay un investigador de la Universidad de UNIVE que dijo... Sí, esto leí. No sabe. Que dijo que desde noviembre estaba en el país, según... Debió de haberlo publicado. Claro que sí, eso es verdad. Debió de haberlo publicado porque cayó desde noviembre. Eso es grave. Y eso es así. Claro que sí. Doctor, pero el Colegio Médico Dominicano no hace sus investigaciones de manera particular, tomando en cuenta... Nosotros no somos laboratorios, ni tenemos bancos científicos, ni nada de eso. Pero ustedes tienen el control de sus médicos, porque posiblemente el gobierno... No limitamos. Los médicos tampoco. Nosotros no limitamos. Para eso hay que mandar la prueba al CDC de Atlanta, que allá se puede determinar el virus de CEPA. Yo no puedo hablar nada, ni menos un asunto científico-académico que prueban en la mano. Claro. Bueno, pues... Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a usted, doctor. Muchas gracias por las respuestas a las preguntas. Muchas gracias. Vámonos a los WhatsApp, señores. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Adelante, Yerlian. O sea, señores, eso está ahí. Miren al equipo, por favor, búsquenme... Yo lo voy a buscar en la pausa. Para que ustedes vean las declaraciones de Eduardo Ariel Suero hace dos días. Yo lo anoto todo. El día ocho dijo, aquí no hay CEPA de ningún lado. Y ayer saltó con eso. Yo se lo pregunté, porque me parece una inconsistencia, una falta de coherencia de parte del colegio medio que te diga hoy no está la CEPA y que mañana te diga ya está la CEPA. ¿Cuándo entró la CEPA? ¿Cómo usted lo sabe? Antes de ayer. Por eso le pregunté, ¿cuándo fue que entró? ¿Ayer o antes de ayer? Porque antes de ayer usted dijo que no estaba aquí y sí lo dijo. Se supone que lo dijo basado en algún elemento científico. Justamente lo que él decía. Yo no hablo de lo que no sé. Aparentemente sí hablo de lo que no sé. Lo sentí molesto en la... No, lo que pasa es que él tiene que saber que aquí no va a llamar él a que se la dejemos pasar toda, ¿verdad? ¿Por qué Eduardo Ariel Suero? Lo sentí molesto. No, la verdad... En la pausa lo voy a buscar. Un cierto nivel de cárcel. En la pausa lo voy a buscar. Voy a ir al máster ahora y se lo voy a presentar a la gente. ¿Cuándo fue que Ariel dijo que aquí no había entrado ninguna CEPA? ¿Y cuándo después dijo que sí, que ya estaba la CEPA? Bueno, venga acá. Renberto Puello. Saluda a Renberto Puello allá en New Jersey. Dice, buenos días. Ese doctor Waldo Ariel no es más que un negociante de la salud. Él ha hecho más daño que el COVID, se dice, pero la práctica hace lo contrario. Es mi opinión. Vamos a ver, vamos a terminarlo en WhatsApp, muchachos. Yanira Inoa dice, Aguardo que deje de hacerse la víctima, que ellos, que la ARS no les paga, que se lo están cargando a los pacientes, dice. Vamos a una llamada telefónica. Dice Maciel Sánchez. Ese médico está predispuesto, dice Maciel. Vamos a la llamada telefónica. Adelante, buenos días. Se fue la llamada. ¿Con qué que vamos? Vamos a la pausa. Voy a dar el máster para enseñar a la gente, al público. Bien, adelante. Nosotros hay que respetarnos. Vamos a la pausa. Nos vemos en breve. No se vayan.